¿Se dan cuenta? Acá tenemos a Ariana, que está absolutamente sola, pero en la cámara hay alguien exactamente sentada a la par de ella. ¿Tú pasarías la noche en un lugar donde se reporta suceden acontecimientos inexplicables? Sé que muchos en mi audiencia me dirán que sí, pero decir quiero hacerlo a ya estar en el lugar es algo totalmente distinto. Eso se los puedo asegurar. En esta ocasión recorreremos una casa la cual comentan que algo la habita, algo que hace que quienes la visiten quieran salir de ahí. Además que esta misma se encuentra localizada en medio del bosque. Comencemos. Buenas noches, Legión. ¿Cómo están? Nuevamente los traigo a una nueva experiencia en lo que es, a lo que a ustedes les gusta, que es una exploración urbana. En esta ocasión un escenario muy, muy distinto en el cual nuevamente el equipo de Dimensión Paranormal me ha atraído. No se alcanza a ver, está totalmente oscuro porque detrás de mí hay un bosque bastante, bastante espeso, a mi derecha, adelante. Les puedo decir que la luz de la luna es nula, no miramos absolutamente nada. Y justamente la casa que vamos a explorar el día de hoy está en medio de este lugar. Pues por seguridad no les puedo decir la ubicación, obviamente, pero el lugar promete que va a estar muy, muy cargado. Así que quédense esta noche y pues acompáñenme en esta nueva exploración. Pues Legión, como les dije, pues la casa la tengo de este lado. No les puedo mostrar en sí la casa porque, pues por común acuerdo con el dueño no podemos hacer eso. ¿Qué les puedo decir? Estamos en un lugar de Guatemala, siempre dentro del área metropolitana, pero muy alejado. En este pueblo donde estoy, hace mucha brujería y estamos en el lado boscoso, la gente nos ha contado de que acá han encontrado muchos amarres, muchos trabajos, ese tipo de cosas. Acá tengo el umbral de este lado de entrada, entonces vamos a entrar el equipo de Dimensión Paranormal, ya está trabajando adentro. Vamos a ver qué encuentran y pues todo eso se lo vamos a traer en este momento. Empezando el recorrido, nos topamos con un gato, quien deambulaba el lugar. La noche era bastante fría y lo hicimos entrar sin esperar que algo con él no estaría del todo bien. Este gato que ustedes miran acá es de esta casa. Él, pues lo dejaron abandonado aquí. La verdad, nosotros lo bajamos del techo porque como que estaba atorado, ¿verdad? Sí, no se podía bajar. Pero ahorita que le pusimos el K2, se está volviendo loco con el gato. Ay, pero él está, ella, ella es gatita. Y ella está diciendo, necesitas amor, pobrecita, has estado mucho tiempo sola. Vean. Has cuidado la casa. Vean eso. Es algo bastante, bastante misterioso lo que pasó con este gatito. No te voy a poder dejar. ¿Cómo se llama usted? Billy. ¿Hay alguien aquí esta noche junto a nosotros? Se fue. Bueno, ¿vieron? Se fue. ¿Por qué? No. ¿Aquí está? Mira. 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 ¿Es suyo el gato? ¿Es suyo el gato? Díjelo ahí, sí. Díjelo ahí, sí. Díjelo ahí, sí. Déjelo ahí, déjelo. No, 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 lo vamos a llevar. Tal vez cuando estábamos hablando, comenzamos a llevar el gato. Ahí es, dice otra vez. Luego de esto, empezamos el recorrido y las voces no se hicieron esperar. Guíeme por medio del K2. ¿Dónde está acá? ¿Aquí? ¿Cuál? 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 ¿Quiere que alguien se quede solo? Dígame ¿Solo? ¿Dónde? ¿Dónde necesita que nos quememos solos? ¿Qué quiere decir usted? ¿Usted fue quien le golpeó, usted fue quien le jaló la cadena Gélim? ¿Es usted quien está aquí conmigo esta noche? ¿Qué quiere con Gélim? ¿Usted está aquí? ¿Qué es esto? Julio ¿Será algo que está ahí dentro, Daniel? ¿Hay algo que era suyo aquí? ¿Hay algo que era suyo aquí? Sí, está quedando ¿Aquí? 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 Allí Está tal cual dejaron O sea, si se dan cuenta Todavía está el perfume Están las cosas O sea, como que tuvieron que irse de urgencia O sea, está todo Incluso este plato que me imagino que usaban para afeitar Tiene Tiene bichos Pues un día se levantaron Se fueron Ajá Y dejaron todo Dejaron todo Porque incluso el perfume está activo O sea, como que De un momento a otro van a venir otra vez O sea, está como que fuera al baño de mi casa O sea, así como tengo yo mi baño Así está así Con las cosas Incluso la toalla que La usas y la dejas acá ¿Ya? Entonces No sé No sé a qué se deba Pero acá cuando entramos en este baño El Spirit Box se volvió loco ¿No? ¿Y? Otra vez Otra vez ¿Qué pasó con Helen? ¿Qué pasó con Helen? Esa fue una oración completa No hay que ver ¿Vuelvo a repetir? No sé a mí Se está intensificando ¿Por qué? ¿Qué sentís? Se ha rompido Estaba a mi cuerpo A mí también Aquí va a pasar Llegado a este punto El equipo decidió Hacer uso de la cámara Tipo Kinect Y ahí Fue donde nos dimos cuenta Que en realidad Siempre estuvimos Pues como Es normal En las investigaciones Que realizamos Con el equipo De dimensión paranormal Acaba Danilo De activar El aparato Pues el Kinect La cámara tipo Kinect Y estamos apuntando Para este sillón ¿Se dan cuenta? Acá tenemos A Diana Que está absolutamente sola Pero en la cámara Hay alguien Exactamente sentada A la parte derecha ¿Era donde yo estaba sentado? Sí Diana Hola Venite por acá Pero por allá No por allá Por allá Son reuniones Sí, sí Venite por acá Pues fíjate aquí ¿Qué creen? Bien hechita Son dos ¿Puede levantar Una mano por favor? No sé si se canta Como levantar ¿Qué están haciendo Ustedes dos aquí? ¿Viste? ¿Por qué si este aparato Es lo que te digo Yo personalmente creo Yo te digo porque O tal vez porque Yo no he tenido Ningún ataque personal No están buscando Hacernos daño Sino simplemente Hacernos ver Esta energía Recuérdense que esta casa No es de nosotros Nosotros venimos En teoría A invadirla Con todo respeto Con todo respeto Y todo Entonces yo lo único Que quieren O es vigilarnos Que no hagamos nada malo Y segundo Pues estamos invadiendo Su casa Sí, se está activando Suba la energía Hasta el tope Ahí está, ahí está No, sí te escuchó Gracias Sí te escuchó Súbala hasta el tope A darme fuerza De aquí Los aparatos Súbala 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 hasta el tope Si nos da permiso De quedarnos aquí Descansar Es con vos Daniel Los aparatos Están respondiendo ¿Cierto? ¿Se hace una cosa? A la gente La te chuparon La energía Es mi familia ¿Cómo está? ¿Eso, eso, eso Que estás ayudando? Pues Legión Decidimos Ahí sí que De manera prudente Terminar la investigación Hasta el día de hoy Porque A diferencia De los demás lugares Vamos a dormir aquí Ya estamos Muy por delante Estamos aproximadamente La una De la mañana Hemos tenido Unas respuestas Con el K2 Con Como pudieron ver Con la cámara Kinect Y con el Spirit Box Pero aparte de eso Pues ya No salió a cámara Pero Helen tuvo Unos ataques Le rompieron Su cadena de oro La han estado tocando Danilo ¿Danilo también No se siente bien? ¿Danilo? Sí, ya me siento Muy cansado ¿Adanilo? Como estoy Interactuando Mucho con ellos Entonces Por seguridad Nuestra Y seguridad Pues Por las personas Que todavía vienen A esta casa Pues Nos detenemos aquí No sé Si vayamos A regresar La verdad Estuvo muy movido Y pues Yo creo que Con eso concluimos La noche de hoy Recuerden Seguir a Dimensión Paranormal El link está Aquí en la descripción Y pues Muchísimas gracias Por tomarte el tiempo De ver este video Chao Muchísimas gracias Por tomarte el tiempo De ver este video Te agradecería también Que si puedes Lo compartas Y le des a like Eso Me ayudaría muchísimo Para poder seguir creciendo En esta plataforma Yo soy El Julio López El Julio López